Y mis hermanicos, mis hermanicas, esto que estoy diciendo ahora mismo va a ir al nuevo canal de YouTube del tirón, ¿vale? Va a ir al nuevo canal de YouTube del tirón, ya que hemos sido baneados del canal anterior, aunque he contranotificado, pero no puedo subir vídeos. O sea que, pues me estoy creando más canales de YouTube que Braga se cambian algunas, también te digo. Vamos a disfrutar del capítulo número 3 de Medabots, vamos a disfrutar de Medabits. ¿Alguien puede banear durante 5 segundos aquí en GT50, que tiene nombre de ser un poquito imbécil? Están huyendo despavoridos, wey. Medabot, que me habéis dicho que es doblaje castellano, me he dado cuenta que tiene un doblaje latino muy neutral. Es decir, no tenemos las típicas palabras de Latinoamérica o el típico acento profundo de Latinoamérica. O sea, del típico, wey, ¿cómo estás? Perdón por mi pronunciación, pero yo creo que me habéis entendido, ¿no? De hecho, era este anime donde no es desde México, porque es de Venezuela. A lo mejor es por eso se nota más neutral. Puede ser. O porque ya me estoy acostumbrando a los doblajes y ya ni los diferencio. Hay algunas palabras que sí, pero la tonalidad en sí, yo creo que ya ni la diferencio, tío. ¡Eres muy bueno! Tú también. ¡Vamos, Saiyan Dog! Sloan, sube la guardia. Spike, cuida tu espalda. Tendrán que entrenar mejor para vencer a Ikki. ¿Qué es esto? Eh, entrenador montaña, señor... ¿Una robobatalla? ¡Deberían estar haciendo deporte de verdad! ¿Deporte? Ahora vendrán conmigo y regarán el patio de la escuela con su sudor. Típico profesor. ¿Por qué? ¿Rudo de gym? Nos obliga a hacer esto. Entrenarme de a bots es una pérdida de tiempo. Destruye su cerebro. Deberían estar entrenando. Recuerden, cuerpo sano y mente sana. Ahora muévanse. Quiero verlos sudar copiosamente. Cuerpo sano, mente sana. Me gusta esa filosofía. Sofía, a mí solo me falta de las dos cosas que ha dicho, dos cosas nada más. ¿Sabes? O sea, al final solo me falta de dos. Traerlos metabots a la escuela. ¿Cómo pueden ser tan tontos? ¡Hola! ¡Iki! ¡Por aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Vete a mí! Efectivamente, Frey. ¿Qué hice? Efectivamente, hermanito mío. Casi no hiciste miembro vitalizo del club del entrenador montaña. ¿Eh? ¡Oh, vamos! ¡Tu entrenador no es tan brutal! ¡Brutal! Eso es decirlo amablemente. En la escuela lo llaman la máquina humana de torturar y adelgazar niños. Cuando te pone las manos encima, te hace ejercitar hasta que caigas. Oí que era un hombre fuerte en un circo y que podía levantar elefantes. También oí que talló las caras del monte Rushmore con sus propias manos. ¡Entrenador montaña! Tiene que ser buen entrenador por narices, ¿eh? Antes de que comiences a besar su tapón de volcanes, te diré que el entrenador montaña odia a los medabots. Sí. Dice que los medabots son para debiluchos y que le dan ganas de vomitar. Tal vez tuvo una mala experiencia con uno. Como sea, si te ve con nosotros, estamos perdidos. Así que por favor, Metabi, aléjate de la escuela, ¿entendido? ¡Oh, viejo! Oye, no te enfades conmigo, yo no hice las reglas. ¿Yo no hice las reglas? ¡Claro, cómo no! He terminado de calificar sus exámenes. La puntuación promedio fue de 80%. Sin embargo, varios estudiantes han demostrado ser fracasados totales. Los que hayan obtenido menos del 30% se unirán a mi divertido club extraescolar. Al 90% del chat os acaba de llamar retrasados mentales, tío. Mente sana y cuerpo sano. Por eso mis estudiantes van a correr hasta que su cerebro sude. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Mi abuela corre más rápido que ustedes! ¡Eh! ¡Señor! ¡Señor! ¡No me iría mejor en los exámenes si solo por acá se me mirara después de correr toda la tarde! ¡Jason le sabe! ¡Qué fue lo que me dijiste! Si fallaste en los exámenes es porque no te llega suficientemente oxígeno al cerebro. Y estás haciendo un intenso ejercicio cardiovascular para que tu corazón bombee un poco de sangre a tu cabeza que es increíblemente dura. Pero siento que cuanto más corro menos sangre va a mi cerebro. Entonces quítate los zapatos, póntelos en las manos y sigue corriendo cabeza abajo. A ver, esa es buena, ¿eh? Si corres cabeza abajo te llega sangre a la cabeza, claro. A la sala de profesores. Tengo un gran vaso de té helado esperándome. Es importante rehidratarse cuando nos ejercitamos. Deberían tomar agua. Hay una manguera cerca del depósito de herramientas. Maldad, pura maldad. ¡Ah! ¡Qué dulce es el té helado en pleno verano! Y cuando se lo puede tomar todo a uno solo, es aún más dulce. Iki es tan tonto, debió mantener la boca cerrada. No me digas. ¿Qué estás haciendo? ¡Descanso! Si Iki te atrapa, tendrás problemas. ¿A atraparme? A esta altura... ¡Fraim, gracias, hermano! ¿Cómo estás hoy, Fraim? Iki es tan perco. Logro meternos a todos en problemas. No subas la voz, el entrenador está cerca. Creí que estaba en la sala de profesores. ¿A dónde va? No lo sé. Meta B. Me cae súper bien, tío. Quiero ver cuánto porcentaje dan estos beats a la barrita. Pero necesito más tiempo. Si esta noche o verás. Me pregunto qué estará pasando. Iki, esta es la última vez que correremos por tu cul. No te lo niego eso, Crown. Eso no te lo niego. Es bueno verlos ejercitándose, pero saben que no se permite correr en los pasillos. ¿Entendido? ¡Sonrían! ¡Quiero ver cómo suben sus dientes! ¡Ferreira! Hermenico. Por Beyblade. Simplemente, o sea, no tiene más. Pero con toda la ayuda que estéis dando, Ferreira... Lo siento, señor. Se supera. No estaba prestando atención. ¡No prestabas atención! No prestan atención porque su visión es mala. Mantengan los párpados arriba. Quiero ver cómo suben sus ojos. ¡Está caliente! O sea, este capítulo se lo está tanqueando literal el profesor de gimnasia, ¿eh? ¡Ah, que es festivo en Andalucía! Vale, Crown. Vale, 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 vale. ¡Está frío! No siento mis piernas. ¡Eres patético! ¿No puedes hacer un poco de ejercicio? ¿Por qué no intentas ser la fuente del señor montaña? Riega esa fuente con tu sudor. ¡No puedo! ¡Los metabots no sudan! ¡Oye! Conseguí un puñado de dólares. ¡Gracias, guay! ¡Luey! ¡Pero necesito más! ¿Qué pasa? ¿Qué hará con todo ese dinero? ¡Necesito más dinero! ¡Pero Nakama! ¿De dónde ha sacado esa conclusión? ¡Es extraño! Enfocar, enfocar... ¡De acuerdo! A ver, Crown. Es que no lo entiendo. O sea... No sé por qué lo ha podido decir eso. Porque yo entiendo... ¡Albanito! Por eso hay que tomarse las cosas con humor. Poco se habla, repito, de la tanqueada del profesor de gimnasia en este capítulo. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Miren esto! ¡Ojo! ¡Jab con la derecha! ¿Qué? ¡El entrenador montaña! ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¡Pero él tiene un megabot! ¡Ah, que tiene un megabot el cabrón! No puedo creerlo. Dijo que odiaba a los megabots. ¡Pero tiene uno! Y bien, ahora sabemos lo que ha estado haciendo todo este tiempo. Lo cual me recuerda... ¡A ver! ¡Ey, eso es yo! Ya está, vamos a disfrutar del capítulo, chicos. Ya, pero Álvaro no pasó nada con eso. Hace que su medabot recoja nuestro sudor para poder venderlo a los científicos locos. Me pregunto qué harán con él. Podrían hacer mucho con todo lo que sudo. Oigan, esperen un segundo. De acuerdo. Primero descubriremos qué está haciendo montaña. Luego lo delatamos. ¿No es bueno que se aproveche de nuestro dolor? Exacto. Trabajamos duro por nuestro sudor. Si alguien va a hacer dinero con él, debo ser yo. Bien dicho. Así es, jefa. ¿Qué dices tú, Ichi? Espero que el entrenador montaña haya tomado muchos fluidos, porque cuando terminemos será el único que esté sudando. ¡Sí! Por desgracia, Grown. ¿Es mi idea? ¿O todo este sol finalmente les derritió el cerebro? No, eso tampoco, Rimuru. Eso tampoco, ¿eh? Allí está. Sigámoslo. Me pregunto a dónde ir. Está caminando un poco lento. Van a tener que pelear contra el profesor. Me lo estoy viendo venir, ¿eh? Por cierto, muchos comentarios me han dicho que... Que The Medavot solo vea la primera temporada. Aunque eso nos tome toda la noche. Vale, Frame. En caso de que vuelva a estar el canal, avisaré. No. Mi madre me ha dicho que nunca, nunca venga a esta parte de la ciudad. ¿Tu madre? Dicen que por aquí andan malos espíritus en la noche. Y cuando los niños vienen aquí solos, hace que las almas salgan de sus cuerpos. Así de simple. Quiero ir a casa. No seas infantil. Es una tonta historia. Ahora vamos, chicos, o perderemos a montaña. No pasará nada mientras estemos juntos. Oye, no tan juntos. Lo siento. Allí va, por allí. O sea, podría haber peleas. Leeremos letreros. No oficiales, ¿eh? Para todas las partes. Como teamback de poques ilegales. Peleas ilegales o algo así. Vamos, chicos. Hola. Traten ser mayores de 21 años para entrar. Espero que tengan identificación. Lo siento, lugar equivocado. ¡Vámonos! Lindo me da bot. ¡Calma! 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 ¡Horriendo! ¡Miren! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿A dónde van tan tarde, niños? Vamos a cantar en el karaoke. ¿Quieren venir con nosotros? ¡Ja, ja, ja! ¡Vengan! ¡Sí, vengan! ¡Será divertido! No, no, gracias. No, quizás no saben cantar. ¡Ja, ja, ja! ¡Y que yo tampoco! ¡Ja, ja, ja, ja! Para pasar deben resolver un acertijo. Eh, Crown, los días de Beyblade, martes, jueves y domingos. 20 minutos después otro tren sale con rumbo a lo oeste a 56 kilómetros por hora. Si hay un viento oeste de 4 kilómetros por hora que sopla del oeste, ¿qué probabilidad es aire que te da? Parece que ya perdimos a los screws y al entrenador montaña. Y luego dicen que Japón es seguro, ¿sabes? Tal vez deberíamos ir a casa. Ni hablar, Iki. No podemos regresar ahora. Sí, pero ni siquiera sabemos a dónde ir. Claro, 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 claro. ¿Qué es eso? ¡Es una robobatalla! ¡Espera, espera! ¡Entrenador montaña! ¡Señor! ¡Aparte, se corre en peligro! Señor, ¿lo lastimaron? ¡Cuidado, niño! Mi hermano y yo somos hombres de negocios. No tenemos que usar la violencia para obtener lo que queremos. Pero tu profesor quería robos... ¡Megafans! Megafans. Especialidad bolas de hierro. Dijimos hagámoslo. No nos cuesta nada. Pero no puede ni pelear decentemente. Esta todo reventado, ¿eh? El robot del profesor. Digmol. Especialidad excavar. Debió pasar más tiempo entrenando su medabot y menos... Es que vaya mierda de especialidad excavar, ¿eh? Es cierto. Vayan a casa. Esto no tiene nada que ver con ustedes. Yo digo que si queden, así verán cómo te destruimos a ti y a tus sueños de convertir este lugar en un parque. ¿En un parque? ¡Qué grande el profesor! Por favor, ya hizo suficiente por nosotros. ¡Puto bro! No necesitamos un parque. ¿Es el momento de Medabie? Ah, no lo harán. ¿Qué es eso? Vivimos cerca de aquí, pero no hay parque. Así que cuando jugamos afuera nos lastimamos. Pero este hombre ángel cayó del cielo y dijo que nos construiría un parque. Es cierto. He estado ahorrando todo el dinero que puedo para construir un parque a estos niños. Pero estos sujetos también quieren el terreno. Así que quien gana esta robobatalla... Podrá comprar el terreno, pero fue tan difícil ahorrar para él que no pude comprar buenas partes para Medabot. Ni siquiera he podido comer adecuadamente. Por eso fue que caí. Pero ahora... ¡Tengo que ganar! ¡Debo ganar esta robobatalla por el bien de estos niños! ¡Oh, señor! ¡Profesor God! Esa historia más cursi que he oído. ¡Eh, chicos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un parque! ¡Tipmol es nuestra última oportunidad! ¡Betenido! ¡Vamos! ¡Todo por ese parque, chicos! ¡Alerta! Brazo derecho averiado. 100% de daño. Función cancelada. Función cancelada. ¡No! ¡Creo que todo terminado! Pues es el momento de Betabit. Es... This is a fucking moment de Betabit, ¿eh? ¡Señor! Un tobogán rosa. Caballitos que bajan y suben. Un columpio hecho con un viejo neumático de tractor. ¡Mi sueño se está desvaneciendo! ¡No diga eso! Vaya, vaya. Estaba ansioso por ganar. Pero creí que mi oponente sería más aguerrito. ¡Qué lástima! Ni siquiera cuenta como práctica. ¡Alto! ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres, niño? ¿Quieres pelear con nosotros? Interesante. Oye, niño. ¿Por qué no tomas el lugar de tu profesor? Volveremos a robobatallar. Pero... Tú cállate. Al menos quiero tener una robobatalla decente hoy. Me gusta lo que escucho, ¿eh? Y bien, niño. ¿Qué me dices? ¡No lo hagas, Iki! ¡No puedes ganar! Tal vez no. Pero debo intentarlo. ¡Iki! No descansaría hasta que vea a esos niños jugando en los columpios. ¡Lo juro! ¡Hagámoslo, Iki! ¡Iki! ¡Vamos, ven a mí! ¡Adelante! ¿Todos de acuerdo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Acepto! Oficialmente declaro esta pelea una robobatalla de sumisión. Las reglas son simples. El primer medabot en hacer que el otro deje de funcionar, gana. El perdedor debe entregar una medaparte al ganador para siempre. ¿Listos, medaguerreros? ¡Por supuesto! El referee sale de la nada como siempre, ¿eh? ¡Muy bien, medabots! ¡Arroba batallar! ¡Vámonos! ¡Let's go! Oye, está duro este pavo, ¿eh? El medabot de ese niño no podrá hacer nada contra Megafan. Con sus escudos superiores y demoledoras orugas mecánicas. Lo destruiré en cuestión de segundos. ¡Iki, rápido! ¿Qué hago? ¡A la izquierda, punta, coruja! ¡Claro, pero entonces también Iki tiene que mejorar! ¡Metabit! ¡Qué guapo esto, claro! Tiene que también mejorar Iki para mandarle órdenes a Metabit. Órdenes que él tiene que cumplir para convertirse en el rey de los robots. Esto me lo acabo de inventar, pero ojo, ¿eh? ¡Alertas, piernas averiadas, 65% de daño! ¡Oh, no! ¡Haz algo, Iki! No importa cuánto persiga a esas orugas, se logra bloquearme con sus escudos. Debe de tener un punto débil. ¡Hombre, punto débil tiene que tener, ¿eh? ¡Ataca, Megafan! ¡Veta a mí! ¡Adejate de él! ¡Corre! ¿Qué? ¡Rápido, corre al lado de ese montón de gravas! ¡Pero Metabit, lánzale cohetes o algo! ¡Los cohetes! ¡Adejate, Metabit! ¡Ranigui! ¡Metabit, líquidalo! ¡Toma esto! ¡Lanzamiento! ¡Bú! ¡Lo acabo de revescar! ¡Como tú digas! ¡Pero que ya está, que ya está, chicos! ¡Que ya está! ¡Fusión cancelada! ¡Ya está! ¡Calma! ¡El ganador es Metabit! ¡Dios! ¡Cero piedad, eh! ¡Soy el mejor! ¡Yo, yo perdí! ¡No! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Sí! ¡Mejor no arriesgar! ¡Entrenador montaña! ¡Te río! ¡Entrenador montaña! ¡Te entrené muy bien! ¡Todo final feliz! ¡Qué imagen de ardiente! Es muy poco saludable que los niños jueguen afuera muy tarde en la noche Eso los deja fatigados y débiles Otras 50 vueltas para despertarse No tiene miramiento, ¿eh? Cuando hayan terminado aquí, quiero que rieguen otro patio con su sudor Yo ayudaría, pero los Medabots no sudan El gran ganador de hoy es Medabit La robobatalla continúa en el próximo capítulo de Medabot En el próximo capítulo de Medabot Ya sabéis, capítulo diario en el canal del Tito Davis